Y el tema, Rodrigo Díaz, que es su última pareja, su novio y demás. ¿Él tiene derecho a reclamar algo, de sentarse mano a mano con los hermanos? No sé si con la madre, me parece que eso lo puede tratar más con los hermanos. Y si, mira, era voluntad de Ricardo que yo pudiera tener mi casa, comprarme mi casa en Tandil y yo lo necesito, él hubiera querido que esto finalmente se formulara. Digo, ¿tiene derecho él a reclamar eso? La promesa, ni siquiera la promesa de matrimonio, el compromiso genera responsabilidad. De ninguna manera. No va a tener ninguna posibilidad en ese aspecto. Por supuesto que la liberalidad la pueden tener seguramente algún sueldo o algo de la fábrica. Pero, ¿y si hay algún proyecto, por ejemplo, a mitad de camino? El disco. Claro, el disco. Que fue a grabar ahora a Miami. Es muy difícil que, bueno, eso puede haber un contrato, puede haber generado alguna responsabilidad, incluso podría el mismo Rodrigo decir, yo tenía, sí, este proyecto, ustedes son responsables y demandaron la asociación. Además, ojo, porque en Estados Unidos sí que lo que acá es más confuso, en Estados Unidos las responsabilidades avanzan. El equipo que produjo estaba hoy, a primera hora de la tarde, habló a Miami, al departamento de Ricardo, donde está Rodrigo, y hay un manager con él. Después, por supuesto, de contarnos que Rodrigo está muy mal, que se había quebrado, que tuvieron que cedarlo por el momento que estaba viviendo, también la persona que atendió el teléfono dijo que había venido a una orden de Buenos Aires de cortarle la tarjeta a Rodrigo. Directamente. A ver, esto ocurre en varias cosas. Cuando el titular de la tarjeta muere, inmediatamente la tarjeta, si se entera y es público, anula a todos los que están atrás. Esto fue público. Por eso digo, a veces no funciona tan rápidamente y a veces, como en este caso, el que va a pagar la tarjeta llama a American Express o a la que sea y dice, señores, córtenlo. Es una extensión. Es más, ni siquiera el seguro cubre en estos casos si se sigue gastando a sabiendas en tarjetas de este tipo. Bueno, pero pudo haber sido la familia, el contador de él, el contador de la empresa, pudo haber sido mucha gente. O puede la propia empresa. La propia empresa puede decir, corto la tarjeta porque ya no tengo el responsable para pagar. En el supuesto que haya habido una herencia, o sea, un testamento, Ford puede, ¿cómo se dice? ¿regalar? No. Sí, no. De estar, de estar, de dar, de dar, de dar, de dar. Un 25%. Un 20%. Un 20%. Que puede ser a Gustavo, el resto no, porque son herederos forzosos. Solamente un 20% con el nuevo código podía un 33%. Incluso de las propiedades. Sí, puede llegar del total del patrimonio un 20%. Solo el 20%. Es decir, hasta un 20%. ¿Y puede ser que Ricardo haya dejado escritos estos pasos a seguir en el caso? Si le pasara algo con Rodrigo o su gente. Es probable. Porque él cuando estuvo en enero a punto de morir, de verdad, él se empezó a cuestionar este tema. Sí, a ver, es muy común que la gente haga un testamento. Los testamentos se rompen, los escribanos son expertos en esto. Hacen testamento, Ford, estaba de novio con Virchus Gallardo. Y entonces dice, le dejo una casa, se peleó. Va al escribano, le rompe y hace otro. De hecho, eso no se cuenta. Por esto que dije, te envenena la sopa. Si vos a alguien, es decir, tenés tres personas a tu cargo, que están en tu casa trabajando. Si a esta señora que la cocina le dejan 100 mil dólares, le está 30, la gente no lo dice, se lo calla. Muchas veces pasa que se dispara uno de estos testamentos que no es la real voluntad de la persona al momento de morir. ¿Por qué? Porque se olvidó, porque no vino, porque se enfermó, porque se peleó. Y algunos ligan dinero sin siquiera saber o estar anoticiado de eso. Porque lo llaman un escribano, es un proceso, incluso en el exterior, llaman de Suiza a los teléfonos. Lo más fácil de hacer es con la cuenta en Estados Unidos o en Suiza. Porque se llama un trastí. Vos le decís al banco que haga un fideicomiso y que con esa plata cuando cumpla 28 años... Ahora se supone que en el caso de Ford, perdóname, en su cuenta bancaria acá, debería estar a nombre de él y de alguien más. Siempre normalmente es así. Por las dudas justamente que le llegaba a pasar a alguno o a otro salgo. ¿Y si está a nombre de Gustavo Martínez? Eso se la lleva toda. ¿Toda no? No, se lleva todo. Si está en distinto, se llevan todo. Eso no se puede hacer. No hay discusión. No hay forma de evitarlo. Lo que tengo entendido es que, como comentó Paula, cuando estuvo mal, me parece que había algo con los abogados. No sé si con el dinero o con la tutoría de Gustavo para con los chicos. No sé si le dejó escrito el tema de dinero o tutoría. Eso sí lo hicieron, me parece. A ver, consideremos que la fortuna de Ford era la fortuna por venir. Era una suma que todos los meses le caía inesorablemente. A él no es que tiene un gran patrimonio estancado en una cuenta de banco. A él lo que le entraba se lo iba gastando. En propiedades sí tiene. Sí, sí, bueno, seguramente tenía propiedades. Pero después, no nos olvidemos que los ricos tienen siempre... No es que lo pongan a nombre de uno. Tienen siempre un ejército de contadores, abogados, que arman y estructuran. Se llama estructurar el patrimonio. Es decir, está todo muy cuidado. Más con esa familia que lo veía él como un peligro que podía gastar o complicar.